Muy buenas, amiguetes ojerosos. Miércoles, 20 de octubre. 11 partidos para esta noche, ¿voye? Sí, pero antes... Vamos a ver qué pasó ahí. Ahí lo tenemos. La Porresp, pleno, primer pleno. Nada, poquito que comentar, ¿no? Primer partido de temporada para los cuatro equipos. Yo creo que los Bucks fueron muy superiores. No sé cómo lo viste tú. Sí, igual. Sigo viendo muchos problemas en Brooklyn a la hora de defender sobre todo, ¿no? Es que entraban muy fácil los Bucks. Y como habíamos dicho, Milwaukee y Giannis, ¿no? Con una confianza tremenda. El partido de Giannis es... Espectacular. Giannis espectacular. Giannis MVP. Y vamos un día, ¿eh? Giannis MVP. En los Lakers muchos problemas, ¿eh? Los Lakers... Tú imagínate con lo bien que estuvieron Anthony Davis y LeBron James, Stephen Curry, que te hagas solo cinco canastas y terminas en el último cuarto arrastrado. Russell Westbrook perdidísimo, ¿eh? Yo, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, pero cuidado, Lakers. Siete derrotas seguidas. Vamos a activar la alerta y a ver qué pasa a partir del próximo partido. Hay que espabilar, ¿eh? Sobre todo eso, porque un partido de Stephen Curry, muy decente, vamos... Sí, termina con un triple doble, pero no son sus números habituales. De hecho, llegaba un 4-18 en el tercer cuarto o algo así. Te remontan fácil. Nada, nada. Problema para Lakers y Golden. Bien, de momento bien. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, pues empezamos con lo que para mí es un auténtico partidazo. Charlotte Hornets contra Indiana Pacers. Indiana, recordemos, ha cambiado al entrenador. Está Rick Carlyle. A ver si mejoran un poquito respecto a la pasada temporada. Tanto Rozier como Bridges en los Hornets son probables. Yo cuento con que está toda la plantilla sana. Muchos más problemas en Pacers, que tienen las bajas de Levert, T. Iguarre, bueno, conocidas, ¿no? Que Lam Martin. Luego tienen las dudas, más que dudas, de Jeremy Lam y Justin Holliday. O sea, está bastante... El tema está complicado, ¿eh? Sobre todo en lo que es el exterior, ¿no? El perímetro. Voy a arrancar con Charlotte. Highward y Rozier para paliar las lagunas ofensivas. En pretemporada les hemos visto tres de cuatro partidos que no han alcanzado los 100 puntos. Highward ha estado apartado y Rozier también ha estado un poquito, yo creo que, protegido. También estuvo lesionado. Ahora vuelven. Yo creo que hoy tienen que tirar del carro. No puede ser que haya... Es que tiene muchos jugadores que alcanzan los 20, pero para dar el salto de nivel necesitan alguien que te haga más. Yo creo que Highward es el indicado aquí. A ver si este año no se lesiona y lo consigue. Creo que tiene más alternativas que Paisas precisamente por lo comentado con los lesionados. Yo veo el banquillo de Charlotte y creo que tienen ahí cositas como Booknight, Kelly Ubre, Issa Smith. Jugadores que te pueden cambiar un partido. Indiana hoy eso no lo va a tener. Prácticamente lo que veis en el quinteto es con lo que va a salir. Ya veis que está Chris Duarte, por ejemplo, que es un rookie Torrey Craig. Un jugador que ha ido dando tumbos un poco, ¿no? Sí. Y por eso creo que un poquito con ventaja para mí, Charlotte. Agresivos en defensa le pido a Charlotte y cancha abierta en ataque. Sobre todo agresivos contra Sabonis porque hay que estar ahí contra dos centers. Yo lo que intuyo es que Charlotte va a salir con esta especie de small ball, con Pee y Washington de center. Así que tendrás que estar agresivo por lo menos para intentar cazarle los rebotes a Sabonis y que no te creen segundas oportunidades. En Indiana lo he comentado, la rotación muy mermada. Creo que el equipo está muy cogido con pinzas para esta noche si no juegan ni Jeremilán ni Justin Holliday. El tema de Carlisle es que el año pasado este equipo daba pena directamente. Entonces necesita un cambio de actitud por lo menos en defensa, ¿no? Sí. Es que no puede ser que este partido se convierta en una locura. Yo lo que intuyo de todas formas es que este partido se queda a pocos puntos. Creo que este partido va a menos puntos de lo que pueda parecer. Y donde sí que veo la superioridad de Pacers es en la zona. La zona con Sabonis, Turner, Brissette, incluso si sale luego. Creo que ahí sí que pueden ganar un poquito. No tienen jugadores que a base de puntos te vayan a cambiar el partido. Los tienen todos en el quinteto. Por lo tanto, a encomendarse a Sabonis, a Brockton, que yo creo que sí que va a jugar, seguro. Miles Turner y Chris Duarte lo que puede hacer, que ha tenido buenos minutos en pretemporada. Y a ver si pueden dar, en mi opinión, la sorpresa. Yo creo que Charlotte, por el tema de tener la plantilla casi al completo, yo creo que va a ganar esta noche. Seguimos con el partido entre Detroit Pistons y Chicago Bulls. Partido, iba a decir, descafeinado porque aquí esperábamos todo a Cunningham y no está, no está. No va a jugar hoy. Sigue ahí con sus problemas. Pero bueno, de todas maneras, yo espero de Detroit algo más que la pasada temporada. Yo espero algo más. Ritmo, lento. Si Detroit pone el ritmo rápido, esto se ha acabado. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo ante un equipo como Chicago. Entonces, vamos a ver Killian Hayes, ¿no? También que no lo hemos visto mucho. Ahora sí, un poco en verano, pero el año pasado estuvo lesionado. A ver si es capaz de imponer su ritmo. Detroit, sin Cunningham o así, creo que tienen un roster más completo que otros años. Un poquito veteranía, lo han juntado aquí con Juventud, ¿no? Jugadores como Oli, ¿no? Siempre hablamos, pero luego tenemos ahí a Luka Garza. No sé, tenemos una mezcla que a mí me parece bastante interesante para lo que puede venir este año. Se enfrentan a Chicago, que son favoritos. Y las expectativas de Chicago están muy altas. ¿Demasiado altas? No lo sé, no lo sé. Aquí tenemos dudas, ¿no? Pero bueno, hoy no tiene que haber problemas en ataque. Esto lo hemos visto en pretemporada, ¿no? De las poquitas cosas que se pueden ver en pretemporada es por dónde puede tirar un equipo. Está claro que Chicago va a tirar por anotar puntos sin parar. Tiene Quinteto y tiene roster para ello. Tiene Salabín. Ya está acompañado con Berosan. Biuseri, que al final es un que hoy te puede hacer 20 puntos. Total, que en ataque muy bien, pero lo de siempre. ¿Qué va a pasar en defensa? Van a apretar. Yo pongo ahí apretar atrás desde el primer día. Es que creo que lo tienen que hacer. Si quieren ser un equipo serio y un equipo de playoffs, tienen que apretar en defensa, ¿no? Bueno, aún así, si no lo hacen, porque es un equipo casi nuevo, ¿no? En construcción. Para mí son favoritos hoy. Para mí Detroit es un equipo peleón, pero no lo veo a la altura de Chicago. Además, yo creo que para los Bulls es importante ganar este partido, ¿no? Si no van a decir, ostras, fíjate cómo ha empezado el proyecto con tres All-Star, ¿no? Así que para mí favoritos Chicago Bulls. Y seguimos. Dos equipos que yo creo que van a jugar en la misma liga. Knicks y Celtics en el Madison. Madison, voy a empezar con las claves de los Knicks. Yo lo que veo ya de primeras es un quinteto extraño para Thibodeau. Añades ahí a Kemba Walker y a Fournier y estás perdiendo, por ejemplo, a un jugador como Elfried Payton y a otro como Reggie Bullock. Por lo tanto, ahora mismo tiene un quinteto más ofensivo. Un quinteto que es a lo que no nos ha acostumbrado Thibodeau cada vez que ha construido un proyecto. Yo creo que es la vez, probablemente, que cuente con más arsenal así de primeras. Y no sé si estará contento o estará triste el hombre. Lo que está claro es que se le abre el abanico de opciones en ataque. Con Kemba Walker, Fournier... Encima son dos ex de Celtics. Yo creo que van a ir con ganas. Todos van a tener ganas. Kemba Walker, que encima jugando en casa, es del Bronx. Es un chungo del Bronx. Kemba Walker, ¿eh? A ver si se ponen las pilas aquí los Knicks. Porque es cierto que la temporada pasada en los Celtics fue bastante gris. Por ser generoso. La defensa sobre Taitum. Esto es fundamental. En los Celtics, prácticamente, Taitum es el jugador que es que te lo va a tener que hacer todo. Y más teniendo en cuenta, como vamos a ver ahora, que ya hay lembran, es que es cuestionable. Y yo tengo la sensación de que no va a jugar. Ha estado prácticamente apartado toda la pretemporada por tema COVID. Así que, panorama complicado para Celtics. Que, como pongo por aquí, y hay dependientes hasta que se demuestre lo contrario. Está muy bien cómo se han reforzado. Pero, por ejemplo, hoy no pueden contar con Horford. Luego hay que ver, yo, Richardson, el nivel que es lo que te da también desde el banquillo. Los chavales que siempre les pedimos. Pritchard, Netsmith, Romeo Lanford, Juancho, recién llegado. Dennis Schroeder, desde el quinteto. Yo pongo un quinteto con Dennis Schroeder. Ahora bien, no sé cómo van a salir. Pero yo, así es como saldría. O sea, en lugar de Jalen Brown, si no sale Jalen Brown, entiendo que saldrá o George Richardson o Juancho Hernán Gómez. Atentos a las esquinas con los Knicks. El año pasado, los Knicks, segundo equipo con mejor porcentaje de acierto desde el triple. Los Celtics vimos todos los problemas que tenían. Ahora los Knicks no tienen a Alfred Payton. Tienen a Kemba Walker y tienen a Fournier. Por lo tanto, defiéndeme bien las esquinas porque van a encontrar posibilidades, ya sea con Barretón penetraciones que abre o con Randle que entra y sale, como Pedro por su casa siempre. Es un jugador que se mueve mucho por toda la cancha. Y necesario plus desde la segunda unidad. Esto ya me refiero un poco a toda la temporada. Si esa segunda unidad no da el salto adelante, este equipo se va a atascar. Yo creo que no puedes depender 82 partidos de dos jugadores. Así no vas a avanzar. Por lo tanto, yo hoy viendo plantillas y viendo cómo está la cosa y más si se confirma la baja de Jalen Brown, yo hoy le doy la victoria a los Knicks. Creo que los Knicks hoy son favoritos para ganar a los Knicks. Bueno, pues vamos ahora con el encuentro entre Toronto Raptors y Washington Wizards. Puede ser un buen partido. Quizás no parece atractivo. Yo creo que sí lo es. En Toronto lo más llamativo, pues la baja esa de Siakam, que todavía no está disponible. Vamos a ver quién entra en el quinteto. Puede ser el rookie, Scott Evans, perfectamente. Vamos a ver quién es. Y un año, pues que Toronto tiene que remontar un poco lo que hemos visto del año pasado. En Tampa, los Tampa Raptors no estaban en su casa. Y entonces pongo ahí, no es que se me haya olvidado poner nada. Es que ha llegado la hora de, ¿de qué? De meterse en playoffs, en play-in, de no hacer otra vez nada. Para mí, córmita total en Toronto, pero tienen que mejorar. Eso está claro. Pero me parece que tienen un roster bastante completo en cuanto a posiciones. Lo quería dejar claro. En cuanto a posiciones me refiero a eso, ¿no? Que si uno es baja, tienes ahí un recambio rápidamente. Pero vamos a ver si, no sé, tengo dudas de nivel en cuanto a algunos jugadores, ¿no? Desde Siakam, que debería ser lo más top, a jugadores de nivel medio. Vamos a ver. El rookie, el rookie muy bien, ¿eh? Scotty Vance, yo creo que ha sido un acierto, ¿eh? Todos decíamos lo de Jalen Sacks. Toronto optó por el señor este y parece que bien. Y hoy va a tener minutos. Tengo ganas de ver a Scotty Vance fuera de pretemporada, fuera de preseason y de todo eso. Quiero verlo en activo. ¿Y jugador franquicia? ¿Quién es el jugador franquicia de Toronto Raptors? Aquí tenemos un debate interno. Es Siakam, es Van Vlitz, es Anunobi. ¿Quién se va a tirar los tiros hoy? Pues lo veremos. Lo veremos ante Wittards. Y Wittards es otro equipo incógnita, la verdad. Es un equipo nuevo. Estos también están en la misma liga, ¿eh? Raptors y Wittards. Para mí sí. Para mí sí. Están en la liga de luchar por el playing, la verdad. Es un equipo nuevo sin Westbrook. Han llegado muchos jugadores y lo poquito que he visto no me ha terminado de gustar. Tim Witt, ¿no? Que venía de una lesión. Luego hay jugadores totalmente que no sabemos por dónde va a tirar. Tipo Kuzma, ¿no? ¿Por dónde va a tirar Kuzma? Mucha gente dice que puede ser el jugador más mejorado. Mucha gente dice que no va a tener ningún impacto. Pues no lo sé. Lo que está claro es que tiene que haber alternativas al señor Brad Levy. No vale que Brad Levy te haga siempre 40 puntos. Esto no te sirve de nada. O sea, está muy bien que los haga, pero más, ¿no? Necesitan más jugadores. Y en defensa. Hay que pedirle que defiendan. Es un equipo bastante completo, ¿eh? El de Wizards lo tengo que reconocer, ¿no? Mejor que el año pasado. Y un apunte, atentos al rebote, porque Wizards se puede comer en el rebote a los Raptors, ¿eh? Los Raptors sufren muchísimo. No han mejorado en la zona. Se siguen ahí con Birch y con Achi Uwa desde el banquillo. Y Wizards, si algo tiene, son centers. O sea, está ahí Gafford, Harrell. Tres buenos centers. Hoy no está Thomas Bryan. Hasta todavía le queda un poquito. Pero sí, Achimura tampoco va a estar el Japo. Pero bueno, es que tienen muchos jugadores ahí. Creo que son dos equipos con roster bastante completos. En cualquier caso, para mí, para mí favorito es Toronto. La verdad, los veo un pelín por encima de Wizards. Aunque también os digo que este partido lo puede ganar cualquiera. Pero si me tuviese que decantar por alguno, tiraría por los Raptors. Bueno, y partidito con poca historia para mí en Memphis. Para mí son muy superiores los Grizzlies. No veo rival prácticamente a los Cavs. Los Grizzlies, la baja destacada de Dylan Brooks, pues es que les da igual. Porque es que tiene a Desmond Bain. Por lo tanto, te va a hacer prácticamente el mismo papel. Incluso a lo mejor no hace tantas faltas. Y en los Cavs, pues si Vicky Stavs sigue apostando por el quinteto este que os pongo por aquí, pues se lo veo más complicado. Creo que si los Grizzlies no se despistan y no se confían, este partido tienen que ganarlo. Además, haciendo yo creo que hasta muchos puntos. Con las dificultades que tiene Cavs para anotar. Esto tiene que ser un partido muy, 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 muy fácil para Grizzlies. Y en el que incluso veamos cómo la rotación se extiende. Y vemos ya sufrir a Cavs. Es el rival que le viene peor, creo yo, a un equipo como Cleveland. Vamos ahora con el encuentro entre Minnesota y Houston. Otro que veo atractivo. ¿Ves? Parecen encuentros que no son muy atractivos, pero al final hay mucho que ver en esta primera jornada de muchos equipos. Minnesota, no hay excusas. Se acabaron las excusas. Ya está, ya está bien de excusas. El año pasado fue todo muy raro. Towns, los líos de lesiones. Edwards, ¿no? Que fue de menos a más. Este año ya este equipo tiene que aspirar a quedar como mínimo entre los diez primeros. No veo ningún tipo de excusa. Porque hay plantilla, ¿eh? Hay plantilla y sobre todo hay buen quinteto. Tienen que defender. Y sobre todo ante este tipo de equipos. Como Houston, que es un equipo muy loco, ¿no? Que te va a plantear seguro partidos a muchos puntos, quizás. Pues aquí hay que defender. Y Minnesota ha demostrado que puede hacerlo en diversas fases de ciertos partidos. Pero al final es un equipo que ha planteado la temporada pasada sobre todo a eso. A partir de 120-130 puntos. Creo que esto no le conviene a Minnesota. Y creo que tiene jugadores para intentar defender un poquito más. ¿Y qué esperamos? A lo mejor Towns. A mí es un jugador que me encanta personalmente. Y yo creo que este tiene que ser el año de Towns. Ya se acabó eso de un partido bueno y otro malo. Hoy quiero jugar, mañana no. No, no. Que siempre quiera jugar. Y tiene que ser el líder, ¿no? Del equipo. Y en cuanto a los Rockets. ¿Pueden soñar? Ya me lo pregunto ahí. ¿Pueden soñar a los Rockets? No con nada. No peseis que estoy chalado y estoy hablando de anillo ni nada. Estoy hablando con pelear un poco, ¿no? Por play-in. Por, no sé, comenzar bien. Te ves el roster y no pinta mal. La verdad es que no pinta mal. Pero hay que ver también cómo engrasa todo esto, ¿no? Y, bueno, atentos al Rookie Green. Este es el mayor atractivo de los Rockets. El que puede ser Roy. Mucha gente lo pone de Roy. Otras no. Pero mucha gente lo pone de Roy. Objetivo de Houston. Si quieren sacar hoy algo. Parar a Towns. Creo que tienen ahí gente en el juego interior que puede hacerlo, ¿eh? Quizás no tanto Taze. Taze y Wood se pueden cambiar las posiciones. Seguramente, ¿eh? Más bien Taze de 5. Pero están jugando a veces los dos. No me parece mal experimento. Tienes ahí a Sengun también, que dicen que es el posible robo del draft. Tienen que parar, como sea. Al señor Towns. Y veremos que nos depara este partido. A pesar de todo, para mí el favorito tiene que ser Minnesota. Si Minnesota, es un poco como el partido de antes que comenté, ¿no? Si Minnesota empieza perdiendo este partido, es como decir, otro año lo mismo. Son dos equipos parecidos, pero Minnesota tiene más experiencia. Tienen que ganar. O sea, tienen que ganar en este partido. Tal cual. Es de esos partidos que tienes que ganar si quieres estar al final de River. No hay más. Bueno, y nos vamos a Nueva Orleans para ver qué va a pasar con Pelicans y Sixers. Los Pelicans, los más destacados, es que no juega Thion Williamson. Va a estar por lo menos dos semanas y pico parado. Luego lo reevaluarán. Así que a ver cómo sale la cosa. Yo he puesto a Marshall de titular porque es que al final es un poco el único alapivo que tienen por ahí. No veo otro jugador. Tienen muy buenos dentes para intentar parar a Embiid, ¿no? Pero a ver con quién le sale bien la cosa. Porque Valenciunas debería estar más enfocado en atacar que en defender. Es lo que mejor se le da a este señor. Todo cambia sencillo. No sé qué vamos a ver exactamente. Pero lo que sí que tengo claro es que el que tiene que llevar aquí por las espaldas es Brandon Ingram. Brandon Ingram es el jugador aquí capaz de hacerte 25 puntos o más y tratar de llevar al equipo en volando. Los demás de Monte Graham es un tío que me genera muchas dudas. Desde el banquillo, gente muy verde. Alexander Walker, me apetece mucho ver al chaval. Troy Murphy, muy buen trilista. Este chaval es de los que no se lo piensan. Tiene muy buena mano. Así que a ver qué pasa. Importante también, Willy Green. Que ha llegado de... Era asistente en los Sands, nuevo entrenador de Pelicans. A ver si consigue que este equipo defienda un poquito más. Porque madre mía. Madre mía, el año pasado. Es que encajar 16 triples por partido, pues chungo chungo. Hay que decir que Sixers no es el equipo que más triples haga del mundo. Pero bueno, si te encuentras con un equipo que te pone facilidades, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris van a tirar. Eso está clarísimo. Así que ponte la pila un poco. Los Sixers, con el Leo Simons ahí todavía coleando. Bueno, coleando, ¿no? Cada día va más, ¿no? Porque expulsado del entrenamiento, expulsado, o sea, ya castigado para este partido. Y yo creo que este hombre no va a jugar más. Creo que este equipo tiene que tirar la experiencia que tiene para que no les afecte en cuanto a lo mental. Tienen jugadores como Danny Green, campeón, Tobias Harris, un montón de experiencia. Joel Embiid, jugador franquicia. Hay un tío que hemos visto las ruedas de prensa muy sereno y muy bien. Así que yo creo que este equipo no creo que le afecte tanto. Hay un problema que tienen también, que es que Sage Milton no está. Grand Realer tampoco. Y te quedas solo con un base, que es Tyrese Maxey. El año pasado nos dejó buenos destellos. Pero confiarle todo al chaval, a ver cómo le sale la jugada. Un poco acelerado. Un poco acelerado. No es un base que ponga mucha pausa, la verdad. No es lo que están acostumbrados los Sixers. Me da miedo que tenga que subir en la bola. Pero es que si no la sube él, ¿quién la sube? Además, es un poco el problema. Así que a ver cómo le va la cosa al chaval. La suerte que tiene es que delante tendrá a Devont Graham seguramente. Que tampoco es una máquina en defensa. Y orgullo de Embiid. Lo que estaba comentando. Lo he visto muy bien en las ruedas de prensa. Creo que Embiid va a ir a por todas. Va a ir a ganar. Quiere hacer de estos Sixers un... Quiere que estos Sixers sigan siendo un equipo competitivo y campeón. Es que se le ve. Se le ve. Entonces, yo confío en un partidazo de Embiid. Creo que Embiid se puede comer a cualquiera. Valenciunas, Jais, Billy Hernán Gómez. Quien se le ponga adelante. Y yo sí que veo a los Sixers un equipo más hecho como para llevarse este partido. Creo que los Sixers hoy van a tirar mucho de eso. De orgullo. Y ganarán hoy en Nueva Orleans. Venga, pues rápidamente voy con el partido que a mí me parece menos atractivo de la jornada. San Antonio Spérez contra Orlando Maggi. Hay dos equipos. Me los voy a comer rápido a los dos. Sin grandes expectativas. Por no decir ninguna, sinceramente. Lo normal es que ambos estén abajo en la tabla clasificatoria cuando termine la temporada. De San Antonio. Simplemente resaltar a Pogovic. Es que lo tenía que resaltar. Es el único que aquí puede hacer algo. Puede hacer alguna maravilla. Debería de ganar este tipo de partidos San Antonio. Sinceramente. Porque tiene algún joven que a mí me parece que sí que puede destacar. Dudas en el quinteto. No sé cómo van a salir. He puesto este. Como puedo poner también a Devin Basel. Que creo que va a tener protagonismo. El Uni Walker. Que también parece que le gusta mucho. Pues podrían entrar perfectamente. Y en Orlando Maggi. Pues un equipo falto de calidad. Simplemente el único atractivo es Jalen Sacks. Para mí. Que no me ha gustado entre temporada. Lo tenía que decir. Y nada. A confiar un poquito en Terren Ross. Y poco más. Poco más puedo decir de Orlando. Para mí. Favoritos San Antonio Spérez. Y en Salt Lake City. Pues otro de estos partidos. Que apenas apetece. Porque es que realmente Oklahoma es un equipo. Que lo ves. Y sí. Sae muy bien. Luego me apetece ver mucho a Giri también. Porque va a liberar a Sae. Y entonces. Veremos a un Sae. Pues más. Perfil más anotación. No tendrá que estar tan enfocado en lo que es la creación. Pero aquí lo que pasa es que se topan con los Jazz. Los Jazz para mí es el mejor equipo. Del oeste. Un equipo que les gana en todo. O sea. Es un equipo con muchísimos puntos. Que encima han añadido incluso aún más puntos. Que corre muchísimo. O sea. A Oklahoma no le va a servir volver el partido loco. Porque es que los Jazz están cómodos. Tanto en un partido loco. Como lo mismo te digo. Que también son capaces de defender. Por lo que hoy te digo. Que no veo opciones en Oklahoma. Y te diría incluso que vamos a poder ver. Hasta disfrutar del chaval de Butler. Del rookie. Vamos a poder ver minutos de jugadores menos habituales. Creo que los Jazz esto lo pueden sentenciar bastante rápido. Y que Oklahoma también. Daignot podrá usar también una rotación. Tengo la sensación de que usará una rotación muy extensa. Bueno y después de estos dos encuentros. Pues vamos con uno un poquito más. De los que mola. Phoenix Suns. Sus campeones. De la temporada pasada contra Denver Nuggets. Buen partido. En Phoenix. Poco ha cambiado. Poco ha cambiado en los Suns. Cuando tú eres subcampeón de la NBA. Esto es lo que tienes que hacer creo yo. Mantener el bloque. Y nada. Intentar hacer. Como pongo ahí. Otra vez lo mismo ¿no? Otra vez. Ser subcampeón de la NBA no estaría mal. Creo yo para Phoenix Suns. Para empezar. Anular al señor Nikola Jokic. Es que esto lo hemos repetido tanto en las pruebas del año pasado. Denver se mueve por Jokic. A pesar de que sea el pivot. Es el tío que al final genera todo ¿no? Entonces en playoff hubo equipo que lo hicieron muy bien ¿no? Que los anularon. Y precisamente me hemos referido un poco a Phoenix ¿no? Que no hubo Denver Nuggets. No existieron los Nuggets. Así que a ver hoy ¿qué pasa? Y la pregunta que me hago yo es ¿cómo veremos al señor Aiton? Porque ha habido una movida. Ya lo sabéis. Que no han llegado a un acuerdo para la extensión del contrato. Entonces a ver si está un poco cabreado. O ¿qué pasa? O dice venga voy a meter 30 puntos para demostrar que soy el Aiton de los playoffs. No de la regular season. No sé. Pero bueno. Tenemos ahí incógnitas interesantes. Y en Denver pues tienen que sobrevivir este primer tramo de temporada sin llamar Murray. Cosa que no lo veo fácil. Pero tienes un roster bastante completito también ¿eh? Dividir responsabilidad en ataque. Esto no puede ser Jokic y luego los demás por ahí. No, no. Tiene que ser Jokic, Michael Porter, Aaron Gordon, Will Barton ¿no? Que estuvo también lesionado en playoffs y tal y cual. Pues es un jugador que puede anotar fácilmente sus 15 puntos. El rookie ¿no? Highland. Que nos han hablado muy bien de él y que puede tener impacto desde el primer momento. Entonces me apetece ver un poquito a los Nuggets. Pero eso. Que repartan responsabilidad. Y luego, problemitas en defensa. Veo un equipo que sí, que el ataque puede estar bien pero en defensa hay varios nombres que me chirrían. Y Fenix no te perdona ¿eh? Fenix ya lo vimos en playoffs. Es un equipo que te hace una racha rápido y se acabó el encuentro. Entonces tienen muy buenos jugadores. Es que puedo decir el quinteto. Concentración. Concentración en los Naves. Porque muchas veces les falta eso. Los parciales. Estos parciales que es lo que pierde un partido. Entonces ante Fenix no puedes dejarles. Para mí, favoritos son los Suns. Creo que puede ser un buen partido pero voy con ellos. Voy con ellos para hoy. Bueno, y la jornada se cierra en Portland. Sacramento contra los Blazers. En principio bajas pues veis que prácticamente nadie. Solo Tony Snell se pierde el partido. Así que estupendo. Yo fijándome en las plantillas lo que sí que puedo observar es que son dos equipos súper parecidos. Muy parecidos. O sea, los dos tienen, les falta equilibrio. Son equipos que tienen anotadores bajitos y luego te ponen por ahí a un center o un alero abierto de a la pivot. ¿Y por qué creo que va con ventaja a Blazers? Pues porque tiene a Lillard, McCollum y Powell. Gente con más experiencia. Gente con, en principio, más puntos. Más curtida. Y por eso también te diría que es un equipo más candidato a meterse en un play-in. Porque a los Blazers tampoco los veo muy arriba. Fox, Halliburton está por ver y Hill es un tío muy irregular. Es que los podríamos comparar perfectamente uno por uno cada uno de estos tres jugadores. Por eso decía la implicación de Lillard que ha dicho que está bien en Portland y que va a intentar llevar al equipo para arriba. Después de reunirse con Billups y a ver si lo consigue. Luego, creo que hoy el papelón está para Nurkic porque tienes buenos anotadores. Pero claro, si esto se convierte un poco en un bombardeo, aquí tendrá que estar el factor rebote, tendrá que estar por ahí de por medio. Entonces, tú ves un poquito la plantilla de los Blazers y ves al señor Nurkic, que es que encima lleva unos añitos el hombre. Que agárralo a él, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante mal, bastante mal. Bastante, pues, como lento, pesado. Las lesiones le han influido mucho. Y ves un poco Sacramento y dices, pues, tiene a Holmes, que es un peleón. Tiene a Tristan Thompson, un tío que los rebotes, pues, oye, que los lucha. Tiene, es que te diría, hasta a Metu, por ejemplo, como de alativo. Sí. Entonces, yo creo que la batalla de puntos la gana Blazers, la batalla en el rebote la gana Kings. Aquí hay que ver quién está más aceptado, ¿no? Y luego, un tema que me preocupa en los Kings es el tema Bagley, ¿no? Al final, pues, es un alapivo que pierden, ¿no? Por eso digo que son equipos así, porque jugará Harrison Barnes y se quedan sin el factor alapivo también. Pues, lo dicho, yo creo que dos equipos que les faltan bastantes cosas, así mirando las plantillas. Pero le doy el factor favorito a Blazers por el tema de tener a tres jugadores que veo más hechos, como son, y además un tío como Lillard, ¿no? Que es, vamos, candidato a MVP. Me quedo con la victoria de los Blazers, ¿eh? Creo que los Blazers ganaron el Sacramento esta noche. Y nada más, ¿le recordamos cositas a la gente, oye? Sí, dar las gracias por la acogida de ayer, ¿no? Los likes, los comentarios. Entendemos que el formato es nuevo y hay alguna persona que no le puede parecer bien, pero yo creo que sí, ¿eh? Que están contentos. Hemos intentado resumir todo lo máximo posible y que se sigan suscribiendo, ¿no? A YouTube. Que se suscriban y ya saben que la última hora, como siempre, en Twitch. Ahí, nada, ahí perfecto. O sea, última hora bajas, como siempre. Esto sí que lo mantenemos. Así que, nada, nos vemos esta noche por allí, por Twitch. Y mañana aquí en YouTube. Con más previas. Con más previas. Chao. 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 Chao.